Cerca de 400 obreros trabajan desde octubre del 2010 hasta la actualidad en la edificación del nuevo terminal terrestre de Durán. Vimos una real necesidad del cantón Durán de tener su propio terminal terrestre. El primero de una serie de terminales terrestres que se decidió por parte del gobierno ecuatoriano de construir en todo y cada uno de los cantones de nuestro país. La nueva terminal se construye con un monto de 2.240.000 dólares, financiados en su totalidad por el Banco del Estado a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Está ubicada junto al Centro Comercial Durán Nauglet y según la empresa constructora La Deconza, contará con tecnología moderna. Todas las boleterías, todos los terminales terrestres van a estar conectados para ver la capacidad de tiempo y salida de cada uno de los buses. Así que cada uno de los ciudadanos sabrá en qué lugar se encuentra el bus en el cual tiene destinado su viaje, a qué hora llega la unidad. La obra está avanzada en más del 80% en el total de toda su construcción. Contará con 24 locales para la venta de pasajes y boletos. La Comisión de Tránsito del Ecuador asegura que esta terminal entrará en operaciones en el mes de octubre. Son 300 días, el último que falta ya como ustedes ven ya es el asfaltado de las vías, señalizaciones y aceras y bordillos. Una vez que sea inaugurada la nueva terminal terrestre de Durán, estará en capacidad de recibir diariamente a cerca de 3.000 personas y soportar además la circulación de casi 900 vehículos de transportación intercantonal e interprovincial. César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública.